Marce, porque tenemos estadísticas, tenemos cifras muy pero muy recientes. Sí, bueno, algunos relevamientos privados que empiezan a conocerse en función de que se cierra el mes de enero y algunos, no la mayoría, el gran caudal se renegocia en marzo, pero algunos ya empezaron a buscar alquiler, a renegociar una renovación y todo eso se empieza a plasmar en las primeras proyecciones y números de incrementos. ¿Cuánto aumentó en promedio el alquiler en la Ciudad de Buenos Aires? El 1,9%, Fede. 1,9%. 1,9% en enero. Por supuesto que para aquellos bolsillos que no tuvieron una recomposición salarial todavía, no deja de ser un incremento que pesa. No obstante, cuando miramos las proyecciones de inflación de las consultoras privadas, la que menos estima, estima para el mes que pasó, una inflación del 2,5%. La cifra oficial la vamos a conocer en pocos días, pero si tomamos ese 2,5%, bueno, evidentemente más de medio punto porcentual por detrás del índice de precios general han aumentado los alquileres. Y esto es una referencia a tener en cuenta porque evidentemente con los valores absolutos en la mano que ahora te vamos a mostrar, algunos propietarios se dieron cuenta que hay que empezar a desacelerar los aumentos porque si no se asfixia al inquilino y no hay alternativa. Y también aquel que tiene una propiedad y no la puede colocar en el mercado a valores altos, también se está comprando un problema porque los costos de mantener una vivienda, una unidad vacía, son altísimos. Han aumentado mucho, bueno, el ABL ya lo hemos comentado, también las expensas, así que por supuesto que acá es una negociación que trata de conformar a todos. Estamos hablando, estos son los precios promedio, Marce, ¿no? Barrio por barrio, algunos barrios que agarramos como referencia, nosotros que tomamos como referencia, departamentos de dos ambientes, es decir, un dormitorio. Sí, dos ambientes, dos ambientes, tal cual. Tradicional, no estamos hablando de unidades a estrenar, es un valor promedio, pero para que tengas una referencia de cuál es moderada, porque en la cercanía con la ciudad, en la cercanía con el microcentro, cuesta un poco más alquilar. Exacto. Y Constitución, el extremo opuesto a Retiro, que más o menos maneja los mismos valores de la zona de Retiro, con 11.473 pesos en promedio, un alquiler, estamos hablando de un dos ambientes. Como ves, es muy difícil alquilar por menos de 12.000 pesos ahí. Y fíjate el contraste, ¿no?, entre Constitución y queda cerca relativamente de Puerto Madero, y es la mitad, te cuesta alquilar en Constitución, de Puerto Madero. Bueno, son los dos extremos que están marcando estos alquileres en la ciudad de Buenos Aires, que hoy, como decíamos, es prácticamente la única opción, ¿no? Sí, y bueno, recordar un poco estas cifras que te estaba diciendo, que en definitiva aumentan, pero también si vos ahora, por ejemplo, en febrero o marzo, que como te decía, vos hablas con las inmobiliarias y marzo es el grueso de renovación, marzo-abril, tener en cuenta estos números para saber si te están cobrando bien, te quieren cobrar de más, evitar los abusos de un lado y del otro del mostrador, siempre decimos eso, ¿no? Hay de un lado que es difícil evitar los abusos, ¿no? Digo, del lado del inquilino a veces no tenés demasiadas herramientas como para negociar, es el propietario, este es el valor, yo lo alquilo a esto, y si no, seguramente vendrá atrás, porque hay una demanda importante también, sobre todo ahora que el crédito está frenado. En algunas zonas, sobre todo, que son las más caras, de todas maneras hay que decir, y es justo decirlo, aquel que es dueño de una propiedad en la Ciudad de Buenos Aires y la puso en alquiler, el año pasado tampoco ganó, estuvieron creciendo en promedio en la Ciudad de Buenos Aires los alquileres el año pasado, de punta a punta, un 38%, prácticamente 10 puntos por detrás de la inflación. Y con unos precios que son muy difíciles de proyectar, ¿sabes qué está pasando mucho, Fede? Los ajustes semestrales. Lo que pasa, y tenemos más datos para ir viendo, por eso es claro, es cierto, quedó 10 puntos abajo de la inflación, pero quedó algunos puntos quizás por arriba de la suba del salario, ¿no? Bastantes por encima, porque la realidad es que hubo paritarias como la de los estatales, que hasta que ajustaron y tuvieron el bono, no llegaban al 23%. Entonces hay que hacer un equilibrio ahí, entre cuánto se puede cobrar y cuánto es capaz de pagar. Bueno, también suba por debajo de la inflación, lo que decíamos, dos ambientes promedios. Estos son los promedios, los valores promedios cuando, como siempre decimos, el promedio es agarrar todos los barrios, el promedio por zona, y de eso ponderar cuál es el alquiler promedio en toda la ciudad. Por supuesto que son valores de referencia y que seguramente cuando vas a buscar vas a encontrar que te piden tal vez mucho más, o tal vez alguna oferta por detrás de estos promedios. Claramente, estos promedios y estos números son los más altos del país, porque son la ciudad de Buenos Aires, es la ciudad más cara. Es más importante en términos inmobiliarios, de desarrollo inmobiliario. No está muy lejos, igual de lo que pasa, por ejemplo, en Rosario y otras ciudades muy importantes de nuestro país, pero la referencia te pone con un alquiler de dos ambientes por encima de los 13.000 pesos. Ahí veníamos, un tres ambientes en la placa anterior, casi a 20.000 pesos, ¿no? La diferencia en contraste, 20.000 de promedio. Que es todo un número, ¿eh? Porque la persona que es un individuo, una pareja, puede vivir cómodo en los ambientes, pero aquel que tiene una familia, dos o tres chicos, necesita un ambiente más. Ya va a un tres ambiente. Así que, bueno, son los valores que se están manejando en la principal ciudad. Así cerró enero, vamos a ver cómo evoluciona febrero, por supuesto. Y lo importante, como siempre decimos, es las proyecciones que se toman para renegociar. Atención, porque al final, se había dicho, no al ajuste semestral, pero es tan difícil proyectar qué va a pasar con el salario de acá a un año y qué va a pasar con la inflación, que a veces la renegociación semestral puede ser una vía para no perder tanta plata. Sí, es así. Bueno, estaremos atentos a ese tema también, Marcy. Gracias. Silvia, ahora. Sí, por ejemplo. Gracias.